Mi nombre es Adamirian Felicier. La Universidad de Puerto Rico está celebrando la Jornada Schomburg, profeta en otras tierras. En el día de hoy nos acompaña el profesor Miguel Ángel Vireya, quien será uno de los ponentes en esa actividad. Le preguntamos al profesor Vireya, ¿por qué celebrar una Jornada Schomburg? Es importante, doctora Felicier, esa pregunta a nosotros. Yo me desempeño como profesor de Historia de Puerto Rico, en la Universidad Interamericana, acá en San Juan. Y la figura de Arturo Alfonso Schomburg, que es ampliamente desconocida por nosotros, es necesario que comencemos a rescatarla. Arturo Alfonso Schomburg es una de las diásporas puertorriqueñas que se va a asentar en Nueva York y ahí se descolla como un gran líder. ¿Por qué rescatar esa figura? Porque es una figura de la raza negra, es una figura que es un hijo natural, es una figura que se codea con la intelectualidad afroamericana. Arturo Alfonso Schomburg, con un apellido raro, no es Rivera ni Martínez, es la figura emblemática del negro puertorriqueño en los Estados Unidos, particularmente en Nueva York. ¿Qué de Schomburg? ¿Qué hizo él? Tantas cosas ese hombre hizo, desde Mazón, secretario de Dos Antillas, se codió con la intelectualidad afroamericana, no solamente eso, con el liderato separatista cubano, desde Martínez, ¿verdad? Él fue secretario de Dos Antillas, que era un club de carácter revolucionario. O sea que Schomburg, aparte de esa experiencia política, militar, trasciende a otros movimientos y comienza entonces a tener una visión más antillanista, más cultural, precisamente a rescatar la aportación del negro antillano a la cultura universal. No solamente esa fue una de las áreas, ¿verdad?, en las que despoyó Schomburg, él también hizo una aportación bien importante, desde el punto de vista del bibliófilo y coleccionista, al punto que la Biblioteca Pública de Nueva York, en Harlem, adquirió su colección, y es hoy día el centro fundamental para hacer cualquier investigación relacionada con la herencia negra. Doctor, ¿cuál, a su juicio, es la aportación del legado de Schomburg y su significado para el Puerto Rico de Nueva York? Yo creo que, doctor, la felicidad, mucho más que para Puerto Rico, para el mundo. Arturo Alfonso Schomburg pudo anclar, ¿verdad?, no solamente la cultura afroamericana, sino la cultura antillana. Para Puerto Rico, aunque desconocemos su majestuosidad, crea una responsabilidad para la sociedad puertorriqueña, de que tiene un hombre que, aunque tiene un apellido alemán, es nuestro. ¿Cuál es? Dar a conocer la grandeza y el alcance cultural y la gestión cultural que ese hombre realizó en los Estados Unidos. Ahí es que nos vincula como antillano, ahí es que nos vincula como latinoamericano. Arturo Alfonso Schomburg es nuestro y la responsabilidad de la academia es, precisamente, darlo a conocer. Dar a conocer su obra, su grandeza, su transparencia como hombre público. Muchas gracias, doctor. Valoramos y atesoramos mucho su conocimiento. Y sé que esto será una primicia, es una primicia, de lo que será la jornada sobre Schomburg, profeta en otras tierras, a celebrarse los días 24 y 25 de enero de 2013, en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Enviopiedras. Ahí los esperamos a todos.